Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft. Sí, después de muchísimo tiempo por fin entré de nuevo y, si mal no recuerdo, iba a bajar a las minas para buscar hierro con el cual coger obsidiana y crear un portal a la Nether. Y ahora me doy cuenta de que no tengo comida y estoy en brinto. Genial. Bien, os pido disculpas por estar tanto tiempo sin hacer videos del Minecraft. Sé que os esperabais ansiosamente. El caso es que estaba haciendo videos del Star Wars, obviamente, y del Skyrim. Y quería deshacerme de ellos porque tengo un montón de capítulos aún por subir antes de subir algo del Minecraft. Pero bueno, ya que me lo pedís tanto, aquí está. Así que, de vuelta al Minecraft, sí. Oh, maldito agua. Voy a matarte. Bien, creo que eso era todo lo que quería decir. No sé qué demonios pasó, se paró la grabación de repente y tengo un zombie delante de mí que no me quiere atacar. Esto es impresionante. No sé qué demonios ha pasado. Y ni siquiera tengo una espada. Te bautizo... Te bautizo Jack. ¡Ah! Jack el zombie amistoso. Vale, lo que decía. Que no tengo ninguna noticia más que dar, supongo. Ah, no cierro. Pero tengo que hacerme una espada antes. No sé por qué no me la hice. A ver, se subía por aquí, si no me equivoco. A ver... Espadas... Ah, así no. Así. Y me da que tendré que comer... Esto. Porque si no... No sé qué pasará. A ver... He enfermado un poco, pero bueno. Mejor que morir de hambre. Bien. Tenemos como objetivo llegar a la Nether. Y como subobjetivo de este capítulo en concreto... Encontrar un montón de hierro. Bueno... Aquí hay un poco. También quiero carbón, supongo. Uh... Esto es un debuff. Ahora tienen contadores. Mola. Tengo... Un poco de carbón. Quiero más. Porque el carbón... Mola mucho. Creo que soy de los únicos Let's Players de Minecraft que no se enteran de nada de... Las novedades de pociones y todo eso. Porque todo el mundo... Anda. Qué bonito. Han puesto gotitas que caen de... Del techo. Eso me gusta mucho. Lo que decía. Que soy el único Minecraftero que no sabe nada acerca de las... Uh. Uy, uy, uy. Creo que voy a morir. Se están disparando uno al otro. Inútiles. Voy a coger esto mientras... Porque se supone que puedo hacer sopa de... De setas. No me acuerdo cómo, pero... Ah. Has matado al otro. Ja. Eso es lo que obtienes. En el GPT. A ver. Aquí no hay nadie. Genial. Y... Hierro. No riven con espadas, no se rompe el hierro. Estoy un poco dormido aún. Lo siento. A ver. Cosas que quería decir. Sí. Que pronto... Cuando salga el Star Wars oficial haré un Let's Fly con un amigo mío. Desde el principio. Bueno. Creo que... Obviaré los primeros diez niveles o así. Porque ya los habéis visto en el vídeo de la beta. Pero después seguiremos cronometrando... ¿Cronometrando? Bueno. ¿Cronometrando no? Enseñando todo, todo, todo lo que va pasando. Desde el principio. Hmm. Voy a perderme aquí. Lo sé. Me he callado porque me encanta esta melodía. Ja. Ya lo habré comentado alguna vez. Este es mi... Mi tema favorito del Minecraft. Porque me recuerda a mis primeros días aquí. Sí, creo que podía hablar sobre mis primeros días. ¿Habéis visto, bueno o no, el capítulo 000 de mi... De mi serie de Minecraft? Que es... Mi primer mundo, básicamente. Porque... Mi primer mundo era, por alguna extraña razón, Era un mundo multijugador. Donde estaba yo solo al principio, pero... Lo hice así. Y... Me acuerdo que empecé en un lago. Casi me ahogo. Ya sabía moverme más o menos porque vi un montón de vídeos. Y... Sabía cómo empezar, pero... No tenía práctica, por supuesto. Estuve aquí ya. Pero hay más hierro. Así que... Subí a una colina. Descubrí que no podía romper nada porque era el spawn point. Me alejé un poco y creé mi primera casita de madera. La cual fue explotada como 25.000 veces por creepers. Entonces comencé a odiar un poco los creepers. A ver, tengo bastante hierro. Puedo subir a... Fundirlo. Sí. Eso es el primer día. Y... Bien. Aún no me he perdido. Esto es extraño. Siempre me acabo perdiendo. Oh. Creo que oigo... Arañas y cosas por fuera. Así. Primero hago... ¿Cómo se hacía el cuento? Así. Sí. Y... Luego... Esto es. Así se hacen las sopas, claro. Bueno, sin hacer nunca una sopa, al final conseguí hacerlo. Claro. Las sopas de toda la vida se comen así. Cof, 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 cof. Vale. Ya estoy alimentado. Y... Me falta hacer una fundición. Así. Fundición aquí. Y... ¿Dónde está mi hierro? Mi hierro aquí. Mmm... Un... Carbón creo que bastaba para 8 unidades. Así que pondré 3. Bien. Creo que de momento es de noche de... O sea, ahí fuera. De noche de día iba a decir. No sé qué demonios estoy pensando. A ver... Oh. No sé. Bueno, ¿qué más da? A ver por aquí se puede ver. Ah no, ya es de día. Voy a salir pues. Porque a mí me interesa... No me interesa estar ahí abajo. Me interesa encontrar una aldea. Y luego ya... Proseguir con mis aventuras. Acaba de salir el sol. Tananana... 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 Ajá. Uh. Ting, ting. Me gusta la música de... El sonido de la... De la... De la experiencia. Ting, ting. ¡Ey! Bien. Más cosas de estas. Me servirán mucho. Ahora que lo pienso no puedo salir de aquí hasta que no... Hasta que no... Funda mi hierro. Así que voy a hacerme un poquito de sopa. Oh. Tengo un montón. Sí. Bastará para un tiempo. ¿Cuánto queda? O la mitad aún. Voy a cortar aquí hasta que se acabe entonces y... Seguiré después. Y... Ahí va la última pieza de hierro. Bien. Tengo mi hierro. Voy a hacerme directamente la... El pico. La pica iba a decir. ¿Qué demonios? Pico. Bueno. Voy a gastarme eso. Eh... Espada no. Y... Pala tampoco. De momento nada. Me voy a llevar esto porque sí. Aquí. Y esto también porque sí. Y... En busca de aventuras. Métete. Sí. Si mal no recuerdo iba en esa dirección. Y... Estaba buscando una... Una aldea. Voy a matar tres ovejas porque quiero tres trozos de lana. Y me da pereza hacerme tijeras. Peeling. Ah... Encima da experiencia. Genial. Onda. Cuantos huevos. Lo malo es que... Es eso. No van a respawnear nunca más. Por eso son tantos. Voy a coger los huevos. A lo mejor se puede hacer algo con ellos. No me acuerdo. A ver... Tengo que ir en esa dirección creo. No sé. No me acuerdo. Ah... No me acuerdo en qué dirección iba. Creo que en esa. Pero bueno. Me pregunto si aún funciona F8. Sí. Funciona. Antes lo habían quitado por alguna extrañera zona y ya funciona de nuevo. A ver. También me interesa coger cañas porque podría hacer un mapa. Y... Eso. Ah. Tenía que haber cogido redstone. Pero bueno. Ya bajaré más abajo. Porque no me gusta bajar arriba. Eso. De 3. Vale. De 3. Pensaba que era de 4. Porque es muy raro encontrar una caña de 4 de altura. Lag. Más huevos. Y más cañas. Creo que se podía hacer tarta de azúcar. Creo que se podía hacer tarta de azúcar. Pero no sé cómo. Ah, bien. Sigo sin recordar cómo se llaman estas cosas. En inglés creo que se llaman... Ah, tampoco me acuerdo. Lillipads a lo mejor en inglés. Algo así. Y sigo sin encontrar ninguna aldea a lo lejos. Lo cual me está poniendo un poco nervioso. Quiero una aldea. Ah, eso sí que tiene 4 de altura, ¿verdad? ¿O no? Sí. Pues, chicos y chicas, es muy extraño... Anda. Arcilla. Muy extraño encontrar una caña de 4 bloques de altura. Casi siempre son de 3. Al menos en la naturaleza. Es fácil... Crear una... Artificialmente. Pero naturalmente no. Sí. A ver. Otra cosa que he oído... Bueno, leído. Es que en esta versión... Una rabina... Al aire libre. Brutal. Brutal. Es inmensa. Me encanta. Voy a hacer un puente. Lo que decía. Que he oído... Bueno, leído que ahora han vuelto los biomas de nieve. Es algo que echaba mucho de menos porque me encanta la nieve. Así que... Gracias, Notch, por eso. Los... Buscaré una pronto. Voy a marcar esto desde... Para que desde lejos se vea. Porque... Me interesa volver aquí algún día. Nunca volveré. Pero bueno. Mola mucho. Boing, boing, boing. ¡Ey! Una montaña. Eso me gusta. Me gusta el cambio de escenario porque seguramente... Eso implica que hay alguna aldea cerca. O no. No sé. Si cojo un trozo de tierra de estos... Luego si lo pongo aquí... Crecerá con hierba normal o hierba de pantano. Ni idea. No lo voy a comprobar. ¡Anda lava! Esto es bueno en realidad porque si... Creo un cubo... De hecho voy a hacerlo. Porque así podré... No. No podré coger obsidiana de todas formas. Soy idiota. Porque tendría que tener un pico de... Lo que podría hacer es un molde. Es muy difícil pero es posible. Agua. Cerdos. Y montañas. Y... Pollos. Y... Árboles. Y... Yo diciendo cosas aleatorias. A ver... Desde aquí no veo ninguna aldea. Esto es deprimente. Llevo andando un montón. Llevo andando... Casi mil metros. Y no encontré ni una... Aldea. Parece extraño. Seguramente había una aldea justo en dirección contraria. O sea, si me alejo 20 metros en esa dirección... Hay una aldea. Pero no. Yo voy a seguir andando ahí. Y... Un desierto. Lo cual no me gusta nada. Voy a coger flores. Porque puedo. He oído algo. No sé lo que era pero he oído algo. Pollos. Por cierto, me gustaría que me... Dijerais algunos mods... Buenos que podría probar en esta serie. Porque... Bueno, en un principio no pienso probarlos ahora. Pero... En un futuro sí. Porque ahora estoy ocupado viendo todas las novedades de Jerónimo. De la 1.9 a K1.0. Y luego ya me dedicaré a... Mirar... Los mods y todo eso. Porque sé que os gustan los mods. A mí no. Pero a vosotros os encantan. Ja, ja. A ver. ¿Aldea? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Está anocheciendo? Uy, uy, uy. Esto no tiene buena pinta. No quiero morir. Porque si muero... Tardaría días en llegar aquí a recoger mis cosas. Desaparecerían antes. Y ahora el juego es más difícil. Porque los bichos tienen más vida. Voy a subir a esta montaña y a ver si veo algo desde ahí. Vamos. Sube, sube, sube. Y... Una aldea. Venga, sí. Una aldea. Sí. No. No hay aldeas por arriba. No hay lava. Hay montañas muy raras en forma fálica. Y... Hay agua, pero no hay... No hay aldeas. En fin. Veo calabazas. Voy a coger calabazas. Pero en el próximo capítulo, porque ya llevo más de 15 minutos de este capítulo, si no me equivoco. Y... No quiero grabar más, de momento. Pero tranquilos. Volveré pronto. No tardaré tanto como antes, porque ya no me quedan tantos capítulos de Star Wars. Y... También seguiré con Skyrim, por supuesto. Así que, como siempre, puntuad este vídeo. Comentad. En el próximo iremos por las calabazas a una cacería nocturna. Y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Y...